Muchos hijos tienen el Padre Abran, el Padre Abran tiene muchos hijos, yo soy uno, tú también, alabemos todos al Señor. Escuchen la canción. Muchos hijos tiene el Padre Dios, el Padre Dios tiene muchos hijos, yo soy uno, tú también, alabemos todos al Señor. Mano derecha, mano izquierda. Muchos hijos tiene el Padre Dios, el Padre Dios tiene muchos hijos, yo soy uno, tú también, alabemos todos al Señor. Mano derecha, mano izquierda, pie derecho. Muchos hijos tiene el Padre Dios, el Padre Dios tiene muchos hijos, yo soy uno, tú también, alabemos todos al Señor. Muy buenos días para ustedes niños y niñas, ustedes tienen una familia donde tienen un papá y una mamá, o un papá o la mamá, o los abuelos, o los tíos, o los padrinos, o los primos, o los tíos. Es decir, la familia se va ampliando, pero para tener la vida necesitamos de un papá y de una mamá, que es el lugar donde Dios pensó y como Dios pensó y creó la vida de todos los seres humanos. Por eso este año nuestra iglesia, la iglesia a la que tú perteneces, está celebrando un año dedicado a la familia, tu familia, mi familia y la familia de todos. Todas nuestras familias formamos la iglesia y somos el cuerpo de Jesús, el cuerpo donde cada uno es como un miembro de ese cuerpo de la iglesia. Cada familia es importante y dentro de la familia en tu casa, cada uno de los de tu casa son importantes, cada uno tiene un rol, una función, una tarea, una manera de ser. El papá es papá, mamá es mamá, los hermanos, cada uno de nosotros, todos aportamos a la familia para que sea familia doméstica, para que sea iglesia doméstica. Es decir, como una pequeña, un pequeño grupo, la iglesia siempre es comunidad, por eso la primera iglesia en la familia. Y todas nuestras familias formamos la gran familia de Dios, todos somos hijos de Dios. Es lo que vamos a compartir en este segundo día de la catequesis. Recuerda que debes tener esta guía, la que vas a ir desarrollando con la ayuda de tus papás, pero es un compromiso muy personal, cada uno. Y compartiéndolo a los papás y preguntándoles y haciendo cada taller junto con ellos. Sacramento de la Eucaristía, con Jesucristo, pan de vida, partir y compartir es alegría. Jesucristo es el pan de la vida. No es cualquier pan, es el pan que da la vida eterna. La Eucaristía, que tú vas a recibir con mucha alegría, un día de fiesta, vas a recibir, no un alimento que se acaba. No es solamente, no es un alimento para llenar el estómago, como todos los alimentos que tienen vitaminas, proteínas y que consumimos. Este alimento es para alimentar el alma, el corazón. Y no solamente esta vida, sino esta y la vida eterna. La palabra de Dios nos dice, en el Antiguo Testamento, es muy importante que tú tengas la Biblia ahí ahora, porque vamos a buscar un texto bíblico. Pero en el Antiguo Testamento habla de un profeta, Elías, en el Libro de los Reyes, en el Antiguo Testamento. Y dice que este profeta caminó un día. ¿Te imaginas lo que es caminar un día? Llegó fatigado, cansado, porque además era un día muy caluroso. Y en la tarde decidió recostarse debajo de la sombra de un árbol, sobre una piedra y se quedó dormido. Pero cuando estaba dormido, vino un ángel. Dios le mandó un ángel al profeta y lo despertó después de que había descansado. Y el ángel le dijo, le dio agua y pan y le dijo, come y bebe, levántate y sigue tu camino. El profeta se despertó, tomó agua, comió pan y nuevamente quedó dormido. Pero el ángel lo despertó y le dijo, levántate porque todavía no ha terminado tu camino. Habiendo comido y bebido lo que le trajo el ángel, dice que el profeta caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta el monte Oreb. Ve pues, es un alimento que le manda Dios, que le dio fuerzas, le dio ánimo, le dio alegría para caminar no un día, sino cuarenta. Y mantener la fuerza, mantener el vigor. Qué importante que luego que tú hagas la primera comunión, todos los domingos, por iniciativa propia, que a partir del día de tu primera comunión, es la primera, pero vendrán muchos, muchos, muchos domingos. Y que junto con tu familia, te pongas en camino, desde tu casa hasta el templo, donde se reúne la familia de Dios. Con tus amigos, con los mismos que te está preparando ahora, ellos también están haciendo este camino. Y con tus papás y hermanos, para que cada domingo, especialmente cada domingo, comamos y bebamos. El cuerpo y la sangre de Jesús, que está en la hostia que se convierte en el pan de vida, en el cuerpo de Jesús, y en el cáliz, donde está el vino, que con las palabras que el sacerdote pronuncia, que se llaman las palabras de consagración, que son las mismas palabras que utilizó Jesús, el día en el que Él celebró esa primera cena, esa primera Eucaristía, donde estaba reunido con los doce apóstoles. Y Jesús en esa tarde, cogió el pan, lo bendijo, lo partió, dio gracias al Padre, y le dijo, esto es mi cuerpo. Fue Jesús el que lo dijo. Él tomó el pan en sus santas manos, y Él fue el que dijo esas palabras. Esto será, esto es, no será, es mi cuerpo. Y son las mismas palabras que dice el sacerdote cada vez que tú vas a la Eucaristía. En ese momento de la consagración, es muy importante tener los ojos abiertos, y mirando hacia el altar, y unido de corazón, donde está el sacerdote, porque Él, en ese momento, ahí está Jesucristo. Jesucristo, la presencia de ese sacerdote, ahí está Jesucristo. Y es Jesucristo el que está haciendo que otra vez, nuevamente, ese pan se convierta en su cuerpo, y el vino que está en el cáliz sea su sangre. Bueno, así te estás preparando para que Jesucristo, el pan de vida, cada domingo en familia, te dé las fuerzas para estudiar, para trabajar, para jugar, y para pensar en el cielo. No sé si sabes o recuerdas de tres niños, que se llaman Francisco, Jacinta y Lucía. Eran tres niños muy fervorosos, muy piadosos, muy creyentes en Dios. Y ellos iban todos los días a cuidar, a pastorear, a cuidar las ovejas. Y una vez Dios, así como a Elías, el profeta, Dios le mandó un ángel para que comiera y bebiera, y siguiera su camino y llegara, nosotros comemos hasta que un día lleguemos al monte santo, que es el cielo, en la presencia de Dios. Estos niños estaban pastoreando, y Dios le mandó un ángel, es el mismo, no, un arcángel, el mismo que se le apareció a la Virgen María, el arcángel Gabriel. Y este arcángel les habló a los niños y les dijo, cada vez que ustedes pasen por el frente de una iglesia, cada vez que ustedes entren al templo, vayan al lugar donde está guardado el cuerpo, el pan de vida que es el cuerpo de Jesús, lo llamamos el sagrario, que es el lugar donde está guardado para ser visitado, para ser adorado, para decirle, aquí estoy. Les dijo ese arcángel a esos niños, cada vez que pasen por el frente de una iglesia, arrodíllense, porque solo ante Dios, Dios que está ahí, en ese pan bendito que es el cuerpo de su hijo, entonces le dijo, come, perdón, le dijo, Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Tres palabras, Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Grábalas en tu mente, en tu corazón, nunca la olvides, y cuando vayas al templo, dilo. Este segundo día, esta segunda catequesis, nos dice que somos hijos de Dios. Yo tengo a mi papá y mi mamá, y soy un hijo natural de ellos, ellos me dieron la vida, pero antes de ellos, ya Dios había pensado en mi vida, y Dios se valió de mi papá y mi mamá, para darme la vida, y yo estoy muy agradecido. Tú también, tu papá y tu mamá, te dieron la vida, y nos hace hijos, él es mi papá y mi mamá, pero nos dice, puedes buscar en la Biblia, San Mateo 3, del 13 al 17, vas a buscar en tu Biblia, el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, es el número grande, y del 13, encima de los versículos, hay unos números pequeñitos, el 13 hasta el 17. Mientras lo buscas, te digo que dice, Jesús fue de Galilea al río Jordán, donde estaba Juan, para que éste le bautizara, al principio, Juan quería impedírselo, y le dijo, yo debería ser bautizado por ti, y tú vienes a mí, Jesús le contestó, déjalo así, por ahora, pues, es conveniente, que cumplamos todo lo que es justo ante Dios, entonces, Juan consintió, en cuanto Jesús fue bautizado, y salió del agua, el cielo se le abrió, y vio que el Espíritu de Dios, bajaba sobre él, como una paloma, se oyó entonces, una voz del cielo, que decía, este es mi hijo amado, a quien he elegido, palabra de Dios, cuando Jesús, fue bautizado en el Jordán, por Juan, se oyó la voz del Padre del cielo, este es mi hijo, cuando, tal vez tú ya estás bautizado, creemos que todos ya están bautizados, puede ser que hay un niño, que todavía no se ha bautizado, y se va a bautizar, pero cuando Jesús fue bautizado, porque Jesús inaugura, Jesús, es el que primera vez, se bautiza, se sumergido, en las aguas del Jordán, ¿por qué fue sumergido en el agua? porque él es el enviado por Dios, y al tocar el agua, la santifica, por eso cuando un sacerdote bendice el agua, la toca, para recordar que Jesús la santificó, bueno, cuando Jesús fue sumergido en el Jordán, y dice que se oyó la voz, que dijo, este es mi hijo, que bonito cuando un papá y una mamá, puede decir, este es mi hijo, y que bonito cuando yo puedo decir, este es mi papá y mi mamá, pero, cuando te bautizaron, en la pila bautismal, entonces, también Dios dijo, este es mi hijo, es decir, tenemos nuestro papá y nuestra mamá, que nos dieron la vida, pero, esta vida que un día se va a terminar, pero la vida eterna, la que nunca terminará, la felicidad plena, es la que está con Dios, y por el bautismo, cuando te echaron el agua, un sacerdote, y estaba tu mamá y tu papá, y tus padrinos, dijo Dios, este también es mi hijo, o sea, tú eres también hijo de Dios, y Dios te ama, y Dios pensó en ti, y Dios te formó en el vientre, de tu madre, de la mamá, Dios es el que te iba formando allá, y había pensado en ti, porque me bautizaron, porque así como mi papá y mi mamá, creen en Dios, y son hijos de Dios, también me transmiten esa fe, me la comunican, y quieren que yo, por ahora, vaya conociendo esa fe, la acepte, y un día más adelante, tú la vas a confirmar, es decir, tú vas a decir, esta es mi fe, esta es la fe de mi familia, esta es la fe de la iglesia, pero puedes ir al álbum, de tu casa, o puedes ir a la cámara, o si hay un video, pregúntele a tu papá y a tu mamá, si cuando te bautizaron, grabaron el momento, o tomaron una fotografía, te invito para que vayas y la busques, y para que acá, en el catecismo que vas a tener, pegues ahí, puedes sacarle una copia, y pegar la fotografía ahí, para que recuerdes, y escríbele, pregunta, ¿cuándo te bautizaron? ¿Quién fue el padre, el sacerdote que te bautizó? ¿Quiénes fueron los nombres de tus padrinos? Ojalá que los conozcas, que los visites, que los llames, yo fui bautizado, el 24 de diciembre, de 1974, en la parroquia, Cristo resucitado, y, mis padrinos, se llaman Gilma, y Carlos, los conozco, están vivos, mi papá y mi mamá, claro, y, me pusieron un nombre, porque ese día, te ponen ese nombre, con el que te vas a identificar, toda la vida, y que un día, dice la palabra, que tu nombre, estará escrito en el libro, de la vida, es el nombre, que te identifica, mi nombre es Ariel, tú tienes un nombre, ahí debajo, puedes poner, tu nombre, en qué parroquia, fuiste bautizado, el día, el mes, el año, quién, quién te bautizó, y es importante, que nunca olvides esta fe, porque nosotros, celebramos el cumpleaños, y ese día, hay torta, hay velitas, hay regalo, hay felicitaciones, ese día, nacimos para la vida, pero el día del bautismo, nacimos, para la vida eterna, y también, hay que celebrarlo, que bueno, que todos los años, a partir de ahora, tú recuerdes, y nunca olvides, cuál fue el día, que te bautizaron, y así como yo, con mi papá y mi mamá, tengo unos derechos, ellos me cuidan, me dan la salud, me dan el estudio, me dan amor, tengo unos deberes, en la casa, con el estudio, unas responsabilidades, Dios me da, la vida, Dios me da, el perdón, Dios me da, la gracia, luego vamos a explicar, qué significa eso, Dios me da, el Espíritu Santo, y yo debo, amar, es lo que Dios me pide, cumplir los mandamientos, pero los mandamientos, se resumen en uno, amar, luego vamos a ver, cuáles son los diez, mandamientos, recuerda pues, que, es importante, que hoy sepas, que un día, te bautizaron, que ese día, Dios dijo, este es mi hijo, y, que a partir de ese momento, eres hijo de Dios, también, y perteneces, a una familia, muy grande, que se llama, por eso llama, católica, católica, quiere decir, en todo el mundo, todos los bautizados, por el bautismo, somos hijos, del mismo Padre, que se llama, Dios. Muchos hijos, tiene el Padre Dios, el Padre Dios, tiene muchos hijos, yo soy uno, tú también, alabemos todos al Señor, mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie izquierdo, cabeza adelante, cabeza atrás, media vuelta, la vuelta entera, saltando, pellizcando, gritando. Hoy estamos compartiendo, el tema número dos, soy hijo de Dios, es importante, que tú, que tú, conozcas, así como conocemos, al papá y a la mamá, conocemos los hermanos, que vayamos conociendo, esta nueva familia, que se llama, la iglesia cristiana, católica, todos los bautizados, somos cristianos, ¿por qué? Porque en Cristo, hemos sido bautizados, cuando tu papá y tu mamá, te llevaron a la iglesia, para transmitirte la fe, para contagiarte de la fe, para enseñarte la fe, para educarte en la fe, para que conozcas la fe, entonces, ese día, seguramente fue de fiesta, en tu casa, pregúntale, a tu mamá y a tu papá, ¿cuál día fue el que te bautizaron? ¿Cuál fue el sacerdote, que te bautizó? Busca las fotografías, que encuentres, del día del bautismo, es una, es un recuerdo, muy bonito, y es interesante, que puedas en estos días, tomar esa fotografía, tomarle, ponerla en un álbum, ponerla en tu mesita de noche, y durante estos ocho días, dale gracias a Dios, sea la oración, de estos ocho días, un día ahora, gracias por este sacerdote, averigua, si está vivo, o si ya falleció, y averigua el nombre, de ese sacerdote, que te transmitió, ese regalo, esa gracia, del bautismo, puede ser que hayas participado, alguna vez de un bautismo, o si llegas a saber, que va a haber un bautismo, en tu familia, y puedes participar, ponle mucha atención, todo lo que pasa, en esa celebración, pero el bautismo, no, con eso no se acaba todo, apenas empieza, recuerda, que Elías, comió y bebió, y caminó cuarenta días, y cuarenta noches, esos cuarenta, quiere decir, toda la vida, toda la existencia, por eso es importante, que durante toda la vida, todas las semanas, todos los meses, todos los años, tú puedas, comer y beber, el cuerpo y la sangre, de Jesús, precisamente, la iglesia celebra, una fiesta, muy bonita, que se llama, el Corpus Christi, el cuerpo, y la sangre, de Cristo, ese día, queremos, resaltar, queremos, mostrar, queremos, reconocer, que, primero, Jesús está ahí, ahí, en ese, en ese pan, consagrado, se llama, porque el sacerdote, dijo unas palabras, y puso la mano, pidiendo el Espíritu Santo, para que se transforme, aunque usted sigues, viendo pan, pero a partir de ese momento, por las palabras, que dice el sacerdote, el pan, aunque aparentemente, es pan, es el cuerpo de Cristo, y cuidamos, que no se caiga, ningún pedacito, y que, y que consumamos todo, y que cuando tú vayas, a comulgar, lo hagas con reverencia, con piedad, con amor, porque está recibiendo, el cuerpo de Jesús, y lo recibes, y dices, amén, quiere decir, así lo creo, y lo amo, y cuando lo recibas, te vas lleno de alegría, y vas a tu puesto, y te sientas, y ya él está dentro de ti, y le das gracias, cierre, puedes cerrar tus ojos, para no desconcentrarte, y decirle, gracias Jesús, te recibí, dicen que Santa Teresita, del niño Jesús, puedes averiguar, sobre la vida de esta santa, le preguntaron un día, cuál fue el día, más feliz de su vida, y Santa Teresita dijo, el día, de mi primera comunión, El bautismo debe ser una fecha muy importante, en el calendario, en las celebraciones, en los recuerdos, qué bonito, que cada año, pudieras, ya sabiendo, cuál fue la fecha, de tu bautismo, tú mismo, puedes ese día, visitar a tus padrinos, y si ellos, están pendientes de ti, porque el padrino, se convirtió, a que te iba a acompañar, como Elías, caminó 40 días, y Dios lo acompañó, y el ángel, lo acompañó, un padrino, y una madrina, es como un ángel, que me acompaña, que me muestra el camino, que me enseña, que me da testimonio, que él también cree, que debería acompañarme, de vez en cuando, a la Eucaristía, pero tú puedes, cada año, el día del bautismo, decirles, si ellos están haciendo, esa tarea, que ese compromiso, gracias padrino, gracias madrina, gracias papá, gracias mamá, porque tengo fe, porque me siento, hijo de Dios, porque siento, que tengo, no solamente, estos hermanos, de mi casa, que son los hijos, de mi papá, y mi mamá, sino que, en la iglesia, no soy extraño, en la iglesia, en el templo, en la comunidad, cuando nos reunimos, somos hermanos, hermanos, no de sangre, sino hermanos, en la fe, y somos hijos, adoptivos, de Dios, recuerda, que, cuando nació Jesús, Dios, buscó a un hombre, que se llamó, San José, y Dios, también mandó un ángel, y le dijo a José, no tengas miedo, de tomar a María, como esposa, porque el hijo, que está en su vientre, es mío, es de Dios, pero tú vas a hacer, las veces de papá, allá, en la tierra, y José, fue el padre, adoptivo de Jesús, pero tan buen padre, que es el modelo, de todos los papás, San José, esposo de la virgen, San José, padre, adoptivo de Jesús, pero que fue, un excelente padre, en el hogar de Nazaret, en la carpintería, nosotros somos hijos, adoptivos de Dios, porque nuestros papás, pues son los que nos dieron, la vida, pero Dios, es nuestro padre, padre de todos, porque él es el dueño, de la vida, de todos, la vida, nace por él, y nosotros, ven, venimos de la, es como su papá, y su mamá, pensaron, vamos a tener un hijo, lo desearon, y tuvieron un hijo, Dios también, le prometió, una vez, a un hombre, que se llama, Abraham, un hombre, de mucha fe, Dios le dijo, tendrás, él no podía tener hijos, pero le obedeció a Dios, y Dios le regaló un hijo, que se llamó Isaac, y luego Dios le pidió, que se lo entregara, que se lo sacrificara, y Abraham obedeció, pero por ser obediente, pero Dios salvó la vida, de ese niño, y Dios le dijo, Abraham, veo tanta fe, que ahora tendrás, hijos, como las estrellas, del cielo, y como las arenas, del mar, muchos, pero son hijos, adoptivos, en la fe, y Abraham, es como nuestro padre, en la fe, o sea, el que nos enseña, en la fe, pero Dios, nos ha pensado, a todos, y Dios es el padre, de todos, por eso somos hijos, adoptivos, de Dios, que nos ha dado, unos papás, y que desde el día, del bautismo, cuando me pusieron, en la pila bautismal, y me echaron agua, en el nombre, del padre, en el nombre, del hijo Jesús, y en el nombre, del Espíritu Santo, es como si yo, me hubiera metido, en el río Jordán, y salía otra vez, nuevo, y dijo Dios, este es, mi hijo, en el que me complazco, los papás, se sienten felices, cuando los hijos, eh, traen buenas noticias, por eso, cuando mi vida, es buena, también, papá Dios, se alegra, porque eres, hijo de Dios. Muy bien, vamos terminando, recuerda, vas a volver a leer, Mateo, 3, 13, 17, y subraya, esa partecita, donde dice, este es, mi hijo, amado, pudieras escribirlo, y colocarlo en la foto, del día del bautismo, este es, mi hijo amado, soy, hijo amado, de Dios, somos los hijos, amados de Dios, por el bautismo, y, eh, recuerda, tus padrinos, muy importante, que recuerdes, y grabes, eh, la fecha, de tu bautismo, donde te bautizaron, como se llama, el sacerdote, que te bautizó, tus padrinos, y puedes llamarlos, y puedes saludarlos, y puedes darle gracias, porque, ellos recuerden, que son sus padrinos, muy bien, felicitaciones, y sigamos adelante, a partir, de, hoy, de, pues, todos los sábados, a las nueve de la mañana, nos vamos a encontrar aquí, face to face, cara a cara, para que, nos estemos preparando, y podamos, llegar a ese momento, como lo tuvo Elías, come y bebe, y sigue tu camino, Dios te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, recuerda, buscar la foto, y pegarla, en el catecismo, buen día, nos vemos. el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor, y déjame sentir, el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor, y déjame sentir, el fuego de tu amor, y, dame, y, y, Gracias.